Amados, muy buenos días. Le comentaba desde el inicio de esta semana que estamos en este arranque del año en donde estamos con toda la energía, con todo el positivismo, con muchas cosas que nos animan, pero que a veces nos falta ese fundamento del cual agarrarnos para permanecer. Porque fíjense que nos pasa mucho esto. Empezamos con muchas ganas con el gimnasio, empezamos con muchas ganas con la dieta, empezamos con muchas ganas con muchas cosas y luego pasan los días y de repente se desaparece todo y se nos va la onda. ¿Por qué? Muchas veces porque no tenemos un fundamento y muchas veces porque no tenemos un objetivo. Por eso les decía que es bien importante que tengamos como anclas de nuestra vida palabras que están escritas en la Biblia, que son promesas y que tienen ahora sí que la oportunidad de acompañarnos durante todo el año para asegurar que nos vaya muy bien. Fíjense nada más. Estaba el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida y le dice al pueblo por medio de Josué, mi mandato es, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Fíjense nada más. Nosotros tenemos la idea de que Dios está con nosotros en todo momento. No es cierto. Dios está en todo lugar. Eso es cierto. Pero no está con nosotros en todo momento porque no siempre nos estamos comportando de la manera adecuada y no todo el tiempo tenemos la conciencia, no la consecuencia, la conciencia de que Dios está ahí para apoyarnos. Por eso, fíjense nada más, empieza la cita diciendo mi mandato es. Está diciendo esto es lo que yo demando de ti. Y luego le dice sé fuerte y sé valiente. Le está diciendo aférrate a lo que sabes de tu Dios. Aférrate y no tengas miedo. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, aférrate, aférrate y sé valiente. Tenle más, ahora sí, créele más a la palabra que a lo que digan los noticiarios, que a lo que digan tu cuenta de banco, que lo que diga tu situación sentimental, que lo que digan tus emociones. Esfuérzate y sé valiente. Ve más allá de lo que tus ojos ven. Y cuando esto suceda, dice el Señor, tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Usted tiene la presencia constante de Dios en su vida? Tenga, ahora sí que la valentía, tenga el esfuerzo de tener una conciencia de quién es Dios, de quién es usted y de la presencia de Dios. Si usted quiere tener un poquito más conciencia de la presencia de Dios, yo le voy a invitar. Váyase al Salmo 139 del versículo 1 al 18. Es uno de mis favoritos. Y le dice Señor, tú conoces todo de mí. ¿Sabes lo que te voy a decir antes de que lo digas? Es más, me conoces desde antes de que naciera en el vientre de mi madre. Y una de las cosas que me encanta es en el 18, dice y despierto y aún estás conmigo. Le está diciendo aún en mis sueños deberías estar tú. Fíjese que a mí me pasó algo bien interesante. Esta noche tuve un sueño muy intranquilo y toda la noche estuve soñando con situaciones en las que en las que estaba todo el tiempo incómodo. Y cuando desperté a mitad de la noche me di cuenta de algo muy interesante, de que mi sueño estaba acompañado de mi autojuicio. Yo estaba representando en mi sueño todo lo que yo juzgo acerca de mí mismo y lo representaba en situaciones con personas y etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que le dije, Señor, este no soy yo. Esto no es lo que tú diseñaste de mí. Esto es lo que yo he permitido porque hay ocasiones en las que me permito que tú no seas el eje y el centro de lo que soy y de lo que pienso. Y ahorita, de una manera muy extraña, estoy dominado por mis pensamientos y el juicio que yo ejerzo sobre mí mismo. Y esto no me permite verdaderamente expresar quien tú eres. Y no me permite expresar quién soy yo. Y entonces tuve que regresar, tuve que ser valiente, tuve que ser esforzado y creerle más a Dios para poder incluso descansar. Hay cosas que probablemente en el mundo sean ciertas por las cuales yo me juzgo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús conocía mi pecado antes de que yo lo cometiera. Y Jesús sabe lo que pienso y lo que siento. Sin embargo, él murió para eliminar lo que aún lo que el mundo conoce y para borrarlo. Cuando Dios nos perdona, no solamente nos perdona, sino olvida que nos perdona. A ese nivel, o sea, se va por completo. Pero depende de mí, así como depende de usted, el caminar con la conciencia de que Jesús tiene más poder, de que está ahí. Fíjense, por eso dice la palabra. El que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros actuamos de esa manera en donde le ponemos más atención y le creemos más al mundo, nos constituimos enemigos de Dios y amigos del mundo. Por eso tenemos que mantenernos fuertes y esforzados con la conciencia de la palabra para que podamos caminar como amigos de Dios y bajo el efecto de los amigos de Dios. Juan Jesús dio la vida por sus amigos. Él nos amó más que nadie. Nada más necesitamos mantenernos en conciencia de ello. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.